Hola, como les va a todos, son las 6 de la mañana, son las 7, pasaditas, estamos yendo a hacer el programa Sábados Rebelde, esta vez en la mañana, a ver que tal sale, así que día sábado nos caímos de la cama hasta que viernes no salimos, estoy con Maxi, hola, que hay, contate algo, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada nada, todo bien, con sueño, todo con sueño, tenemos muchos sueños, pero vamos a ir a hacer el programa por las dudas así que bueno, alguien sin donacio de allá y que no está en la conversación, estamos hasta las 12 nada, pero pasa que este video lo van a ver después, ya lo vamos a subir, ya, 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 ya lo vamos a subir es una promesa, nada mentira, no prometemos cosas que no vamos a cumplir, pero bueno, saludos a todos y buen día, buen sábado, buen sábado, sábado rebelde ¿Qué estás haciendo? comentándome una cuestión ¿Qué cosa? Para transfugiar un chip y un teléfono ¿Transfugiar? Sí ¿Y qué es? ¡Dame! Mi número de maldad Ok, ahora sos cuco Bueno, saludos para la gente de YouTube Saludos para la gente de YouTube Que nos siguen, gracias por toda la onda Gracias por toda la onda Felizados que tengan un sábado rebelde Y si fuertes mal, tendrían niñas, negativos, varios Eso ¿Animados? Está bien Bueno, gracias Bueno, nosotros acá de la radio Le decimos que se suscriban ¿O no? Ojo con gloria a morir, por eso ¿Ah? Ojo con gloria a morir Ojo con gloria a morir Bueno, suscribanse al canal Voy a seguir subiendo vlogs Sobre cosas que pasan acá Cosas chistosas sobre mi vida Sobre el doblaje También voy a subir doblaje muy pronto Así que bueno Saludos y suscribanse a H. Luján Compartir con tus amigos Con tus amigos Y escuchar mi música Con el link que me dejo por otro lado Así que nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!